Ay, Benji, acá es hermoso, Benji. Es que es una pocha muy hermosa. Sí, Charly, es que es un viejito muy hermoso. Ay, te voy a chupar. A mí me gusta mucho molete. Me gusta mucho morderte. Amigos, qué bonito el Benji, que anda de buen humor, ¿verdad? Y súper bien. Ahorita hizo muy, muy bien. Yo sé que eso no es una bonita noticia, ¿verdad? No, sí, es una bonita noticia, porque que haga bien Benji quiere decir que está saludable. Quería comentarles algo sobre el caso de Ramoncito. Si no han visto el video de qué pasó con Ramoncito, pues vayan a verlo al otro canal. Gracias por todo el apoyo en los dos canales. Acuérdense de siempre, 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 siempre dar un like. Aunque no te guste el video de lo que está pasando, que cuando rescatamos a un perrito o así, pues no es nada bonito los perritos abandonados. Pero acuérdense que al dar tu like nos estás premiando a nosotros por hacer esta labor que estamos intentando. Vente, Benji. Corre, corre, corre. Corre, Benji. Corre, corre, corre. Ay, hasta aquí llegué. Un pequeño sprint y me ahogué. Acuérdense también de ver la publicidad, amigos, que nos ayuda bastante, bastante. Son centavitos los que se juntan por cada persona que ve la publicidad. Son centavos, centavos, centavos. Pero al final se hace, se junta, ¿verdad? Se juntan los dolaritos, ¿verdad? Y todo eso nos ayuda también para conseguir recursos, para seguir ayudando a animalitos de la calle. Y bueno, quería hablarles un poquito del caso de Ramoncito. Pues muchas personas dijeron que por algo pasan las cosas. Y pues por algo, por algo que realmente no sabemos por qué Ramoncito no pudo viajar. Bueno, sí sabemos por qué. Porque yo cometí el error de irme así al aeropuerto. Y pues no sucedieron buenas cosas. Pues lógico, no nos iban a dejar subir al avión así. Y muchos dijeron que pasaron las cosas para que Ramoncito se quede con nosotros. Amigos, por favor, ya les he dicho que ya no podemos quedarnos con más perritos. No, es que no querramos. A mí me encanta Ramoncito. Estoy enamorado de él. Es el perro perfecto. Súper educable, súper bueno. Súper adaptado con la manada. Beye, ahí no. Venga, acá. Súper adaptado. Es un buen perrito. O sea, no hay ninguna queja de Ramoncito. Y a mí me gustaría quedarme con todos. Pero no podemos quedarnos con todos, amigos. Ya de repente en mi casa, como es una casa muy chiquita, de repente adentro de la casa donde están los 18 perritos, pues vas caminando y te tropiezas con uno. Y luego pateas al otro y cosas así porque se te meten entre los pies. Ya son demasiados. Además de que no les estamos poniendo atención, la atención que ellos merecen. Ellos merecen tener su propia familia, amigos. Ya no me digan, quédate con Ramoncito. Es una señal. No, amigos. No es una señal para que yo me quede con él. Sí, por algo pasan las cosas. Sí, estoy de acuerdo. Y a lo mejor, pues hubiera pasado algo. A lo mejor un accidente. O no sé, cualquier cosa. No sé. Por algo pasan las cosas. Sí, estoy de acuerdo. Pero no es para que se quede Ramoncito con nosotros. No se preocupen. Ramoncito va a estar bien. Vamos a viajar el lunes. Hoy es viernes. Vamos a viajar el lunes otra vez. Vamos a tratar de viajar el lunes. Ojalá yo a ver si todo salga bien. No se preocupen por Ramoncito. Él va a estar bien. Como quiera, le vamos a dar seguimiento. Y siempre vamos a estar al pendiente de él toda la vida, amigos. Pero no podemos quedarnos con todos. Sí, sí, por algo pasan las cosas. Pero no creo que haya sido para que yo me quede con Ramoncito. Porque esa no es una posibilidad. O sea, si yo me quedo con Ramoncito aquí, sería para darle una adopción a una familia aquí cerquita o algo así. Pero no podemos quedarnos con las cachorras. Me han dicho mucho, es que quédatelas. Esas cachorritas y cosas así. O a Jade. No, es que quédatelas. Y pues yo quisiera, les juro que yo quisiera quedarme con todos. No, no, no. No es mentira. Yo los amo a todos. A todos. ¿Cómo no voy a amar a Jade? ¿Cómo no voy a amar a las cachorras? Si yo, yo soy su mamá. O sea, sí, yo los amo mucho, mucho. Pero no podemos quedarnos con todos. Simplemente necesitamos ser prudentes. Y que cada quien tenga su propia familia. Es lo mejor de lo mejor para todos. No nada más para mí, sino también para Ramoncito. Y para poder seguir rescatando a más. Sí, muchas gracias por todo el apoyo. Si las cosas pasan por algo. ¿Por qué? No lo sé. Pero qué bueno que Ramoncito no se fue. Qué bueno que todos estamos con bien. Y así, así como dijeron nosotros, pues viviendo la vida loca aquí andamos. Gracias por todo el apoyo. De verdad que sí. Gracias por todos, por todas sus palabras bonitas. No todos, no todos quieren que me quede con Ramoncito. Algunos sí entienden. No se preocupen, Ramoncito va a estar bien. Que tengan buen día y bye.